Todo va a estar bien, mi amor. Señor Albeiro, ¿podemos hablar un dientico? Sí, yo, venga, espérenme cinco minutos, yo busco. Sí, entiendo. Gracias, hombre. Yo voy a ir allí, yo ya vengo, no se preocupe, yo sé lo que está respaldada. Doctor, ¿será que yo puedo ir a dar un momento con un amigo aquel? Sí, vaya, tranquilo, no hay problema. Se la encargo, cuídemela, por favor. Chucky. Aquí estoy, hombre. ¿En qué le puedo servir? Qué pena molestarlo, don Marcial. ¿Qué le pasó a don Marcial? Lo mataron anoche. El Titi lo mató. ¿Qué? No lo puedo creer, Titi. Sí, sí, sí. Si quiere, asómese por la ventana, y ahí ve la policía. En estos momentos no me puedo asomar porque no estoy en la casa. Pero qué buena noticia la que me está dando. Para que quede, Daniela, que le estamos cumpliendo. Eso me encanta. ¿Y para cuándo el moscorrofi de Catalina? En este momento estamos en el aeropuerto, vamos a salir allá para lo del mariachi, al norte, a recoger el billete, de lo que sabemos. Ya. ¿Cuánto se demora en eso? Ya mañana estamos de regreso y nos ponemos al tanto con lo otro, bueno. Está bien, Titi. Esta noticia que me acabo de dar me puso muy feliz. Pero usted sabe que si me dan la noticia completa, no va a caber de la dicha, Titi. Usted sabe que yo le pago muy bien. Me dijo que me fuera, que ya no quería trabajar más conmigo. Me entregó ahí unos bajos de billetes y me dijo que esa era mi liquidación. El hombre lo estaba despidiendo, Chucky. Sí. Sí. Y él sentía la muerte cerca y sabía que si yo estaba con él, yo me hacía matar. Yo no sé ustedes qué van a hacer, don Albeiro, pero me juro por Dios, me juro por Dios que yo voy a vengar a muerte de Marcel porque él fue el papá que yo nunca tuve. Cuésteme o que me cueste. Voy a matar al Titi. Voy a picar. Porque la muerte de Marcel no se queda así. Se lo juro por Dios sea lo último último que haga en la vida. Titi, ya quitas esa cara, hombre. Alégrate, hermano. Estamos unas horitas de recibir un montón de billetito así. ¿Sabes lo que podemos comprar? ¿Sabes las nenas que podemos tener? Bueno. ¿Qué huele, mi tigre? Ni más ni menos que el número uno señor en persona. Mira, manito, a mí me gusta reconocer el trabajo de la gente y tengo que decirte que esa mercancía que me has enviado es la mejor en mucho tiempo. La vamos a vender como pan caliente. Gracias, señor. Usted sabe que estamos trabajando para complacerlo a usted. Y nosotros trabajamos para pagarles muy bien. Por cierto, ya les mandé la lana completita. Está contada. Sí, señor. Ya estamos enterados. De hecho, estamos ahí ya en el camino para allá, para el lugar donde nos la van a aventar. ¿Sabe? Estamos encantados de hacer negocios con usted. Y yo también, gato. Nunca pensé que alguien pudiera reemplazar a la diabla con tanto lujo. Muchas gracias, señor, por tantos halagos. Y le prometo que cada día seremos mejores. Bueno, mira, estoy tan contento que quisiera ser de nuestro negocio el más grande de todos los tiempos. ¿Qué te parece? ¿Por qué no se vienen para acá? Y acá platicamos. ¿Para México? ¿Los dos? Sí, hombre. Tráete al Titi. Quiero conocer a esa leyenda viviente. Ah, sí, claro, señor. Bueno, acá los espero. Les voy a proponer un negocio que nos va a cambiar la vida a todos. No lo vamos a dudar. Ni un segundo, señor. Allí estaremos. Usted diga cuándo. Tres días. ¿Qué te parece? En tres días estamos ahí, señor. Acá los espero. Mi querido Chalo. Cada vez entiendo más por qué estás donde estás. Invitarlos para matarlos en tu territorio. Bien. La palabra es lo más valioso que tenemos, Barrios. Y yo se lo prometí a la diabla. Ja. Ya de haber llegado a Colombia, ¿eh? Esa mujer. No hay otra como esa. Eso está muy bien, Chalo. Yo quería preguntarte una cosita. ¿De tanto confías en ella? Yo confío en la diabla lo suficiente. Bueno, dime, ¿qué quieres que prepare para los invitados? Dos 9 milímetros y dos tinacos con ácido. Ja, 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 ja. Titi, hay que pensar en el siguiente cargamento, ¿eh? En el siguiente envío. El Chalo está feliz con nosotros. Y si tenemos que estar allá en tres días, tenemos que estar en tres días en México. Ya tomamos ahí los dos. ¿Por qué dices eso? No, porque tanto esfuerzo para hacer una organización como esta. Que le hemos metido, pues, todo. Para que se acabe así no mando. No, 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 no. No nos van a matar. Están encantadísimos con nosotros. No nos van a matar, gato. ¿Cuántos llevan usted en esto? Usted sabe. Usted sabe que no hay nada más fariseo, más mentiroso y desleal que un actor, un narcotraficante, un político. ¿O qué? ¿Cómo llegan a Hollywood? ¿Cómo llegan a presidentes de la República? ¿O a ser capo de capos? ¿Rezando? No. Bueno, bueno, está bien. Lo pensamos, ¿eh? Pero ya, quita esa cara. Ya, anímate, hermano, anímate. Cata, yo prometo que voy a hacer el esfuerzo de no preguntarte nada más de mi papá y de mi mamá. Ay, pero yo quiero saber más de ti, Cata. ¿Puedo hacerte más preguntas de otras cosas? Por ejemplo, ¿tú sí te casaste con don Marcial? Sí. Sí. Sí, Marcial y yo nos casamos de verdad. Con vestido blanco y toda la cosa. No. Vieras yo cómo he aprendido a querer a don Mar. Don Mar se ha portado con nosotros, pero como una madre. Tan dulce. Yo lo quiero tanto. Pero también a veces yo me quedo mirándolo así, pensando, pues, si yo podría verlo con otros o metérmele a la cama. ¿Cómo hiciste para estar con un hombre mayor de 40 años? Pues, yo pensé lo mismo que tú la primera vez que lo vi. Y yo lo vi y yo dije, Dios mío, me tengo que meter con este tipo. Pero la verdad, yo estaba tan feliz, tan feliz con mis sueños grandes, con todos los placeres que me estaba dando. Marcial era un hombre adinerado, que me consentía, me mimaba, me trataba como una reina, me daba todo lo que yo quería. Así que, digamos que eso fue como para un segundo plano. ¿Y cuándo fue que decidiste operarte y ponerte las cosas gigantes en el pecho? Fue un suceso que tuve con Mariño. Lo primero que me dijo cuando me dio fue... ¿Y esos limones, mi amor? Son naturales. Obvio que son naturales, todos los limones son naturales. El problema es que yo necesito una mujer con melones, con unas toronjas bien grandotas. Nada. No me sirves. ¡Diabla! Devuelve a la chica. No tiene senos. No tiene senos. No tiene suceso. ¡Gracias!